La comunidad cristiana y de Lan Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lowne en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche juntos creceremos espiritualmente estudiando esa hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. ¡Suscríbete! Y si te encuentras en una relación, una relación, una relación. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a trabajar juntos! ¡Gracias! ¡Gracias! A mi cliente tengo un gran grupo de profesionales que conozco. Los luchadores, los mortgaios, los homestasympicos, los painters. y me encanta proporcionar la información a mis clientes. Acérquese, consúltenos a nuestra oficina, estamos siempre dispuestos para usted y los espero aquí en Santos y Asociados, en la esquina de Gil y Wilson con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. Hola, soy Nico, tengo 5 años, soy astronauta, caminante y a la vez viajero. Me encanta viajar, pero esta vez ni una vez se ha descompuesto. Hemos descubierto que la única forma de volver a la tierra es recolectando pequeñas gotas de gelatina, aunque acá ellas las llaman semillas. Necesito millones para poder llegar a la tierra. ¡Suscríbete al canal! No olvides, obleas and waffles to go. ¡So yummy! ¡Ah, flash! ¡Llegamos! Finalmente, ¿verdad? ¡Híjole! ¡Qué bárbaro! Vivir en esta ciudad de Toronto es una maravilla, la verdad, pero también a veces es complicadito. Esto del tráfico, hay que sorteárselo, ¿no? Hay que sorteárselo. Muchas gracias, Anita y a Guillermo por tener tanta paciencia. ¡Ay, sí! ¿Y en qué estábamos? Estábamos matando, estábamos... ¡Ah, no, no es cierto! Estábamos hablando de los lugares turísticos de Toronto, ¿no? Sí, estábamos platicando de la Centauri. Ya habíamos terminado la Centauri, ¿no? Y ahora vamos a seguirle con... ¡Ah, mencionaste tú las islas! Las islas de Toronto, que en alguna vez, hace muchísimos años, esas islas estuvieron incluso pegadas a la ciudad. ¿Pegadas a la ciudad? Sí, eran parte de la ciudad, era como una... como un tipo península. Pero después de un tiempo, ahí por las inclemencias del clima y cambios, se separaron un poquito y ahorita ya están un poquito separadas. De hecho, en la parte donde está el aeropuerto de la ciudad, en la parte oeste de las islas, están casi pegadas, están bien cerquitas. Sí, es cierto. Hay un pequeño ferry e incluso hay un túnel por debajo del lago que conecta lo que es el aeropuerto con la... ¿Y para pasar eso no tienes que ir al aeropuerto para poder acceder al túnel? Sí, es para los usuarios del aeropuerto. Entonces no es tan turístico. No, de hecho no es turístico. Si llegas, si vas a utilizar el aeropuerto Billy Bishop, que es el aeropuerto de la ciudad, ya sea para llegar o para salir, puedes utilizar el túnel. Ah, entonces vamos a organizar un viaje, vamos a organizar un viaje saliendo desde ese aeropuerto para pasar por el túnel. ¿Qué tal? Pero no se ve nada, eh. Ya personas que me han... No sé, es como que se ven los tiburones. No, no, pues, ¿cuáles tiburones? ¿Es el lago Ontario? ¿Qué tiburón? ¿Qué tiburón? ¿Qué nada? Perdón, pensé que estaba en el acuario. No, no, es como, es un túnel normal. O sea, ni siquiera, incluso personas que lo han utilizado, ni siquiera saben que era un túnel. No, no te das cuenta. No te das cuenta, exactamente. Subes unas, bajas unas escaleras, pasas por el túnel, vuelves a subir las escaleras y estás ya sea de aquel lado del aeropuerto o ya sea del lado de la ciudad. No, entonces pasamos en ferries, se ve más bonito. Disfrutas la vista. Pues sí, te tardas como un minuto en llegar, imagínate, o sea, pero bueno. Sí, no, pero ese es para el aeropuerto, pero para la isla, para las islas, las islas están divididas en tres partes. Es la parte central. Muy grande para recorrer. Es caminas, 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 caminas. Sí, para ir de un punto a otro que cuando fuimos, vamos aquí a este mirador, 40 minutos caminando. Vamos caminando, imagínense, hombre. Ay, terminas de un bombón. Bien. Hay que tener un poquito de condición. Hay que tener, eso, eso, hay que tener condición. O saben qué se pueden hacer también? Llevar su bil... Sí, llevar su rila. Sí, sí, sí. ¿La qué? La rila. Es que en mi rancho así le dicen a las bicicletas. En mi... La rila. La rila. ¿Alguien más les conocía como Rilas? ¿O soy la única que... Rilas, a ver, por ahí veo que rila se... La vicla. La vicla, bueno, la vicla sí, sí había escuchado. La vicla, sí, sí, sí. Esa es su bicicleta rentadita, ahí la pueden rentar en el centro de Toronto. Claro, sí, antes de cruzar. O la propia, exactamente, y ya se la llevan y pueden andar en las islas bien padre. En lugar de andar caminando, pues, hay muchos nadadores para andar en bicicleta, entonces, pues, por ahí pueden andar. En la parte central es lo que es la parte del parque, que es un parque público. Tiene un par de... ¿Cómo se llama? De playas. Una que está... Que va del... Que ve al lado de Ontario, pero no del lado de Toronto, sino del otro lado. Como viéndose en un Boa Naira Ronda Lake, por ejemplo. Sí. Y hay otra playa del lado oeste, cerca del aeropuerto, que es una playa para quienes, si gustan, pueden quitarse la ropa. Es una playa... ¿Ya la conociste? No, no la conozco. No la conozco. No la conozco. No la conozco. Sí, no la conozco, pero es de... ¿Cómo le llaman acá? No le llaman playa de vista, le llaman playa de... Playa. O ropa opcional. Ah, ropa opcional. O sea, puedes... Vestir ropa. Vestir ropa o no puedes vestir ropa. O puedes no vestir ropa, entonces... Esa... Pues a tu... Es up to you. Es a su discreción. A tu discreción, si quieren. Si quieren ir a esa playa que está de ese lado, del lado oeste de la isla, cerca del aeropuerto. ¿Sí? Y en la parte central, como ya les comentaba, pues es más que nada un parque. Un parque, de hecho es un parque para niños. Hay una pequeña granja también. De hecho, ¿te acuerdas a mí que vimos que tiene también su propia estación de bomberos? Estación de bomberos. Sí. Pero dices, ¿por qué tiene estación de bomberos? Aparte. ¿Por qué tiene estación de bomberos? Ah, ¿por qué? ¿Por si se enciendan? Bueno, por si hay... ¿Las casas? ¿Las islas? Sí, por si hay un incendio, lógicamente. Pero no, no, es por eso. Porque en esa parte donde sale la estación de bomberos, es la parte donde está habitada. En la parte esta de las islas... Hay casitas. Ahí sí, es una zona residencial. Tiene alrededor de... La isla tiene alrededor de 650 habitantes. Más o menos, sí. Que viven de aquel lado. Esa es la gente que le gusta, pues, vivir como más. Y transitan carros también ahí con sus carguitos, ahí van en el carro. Alejados del bullicio y de la falsa sociedad. ¿Cómo dice la canción? ¿Cuál canción? Pero bueno. Pues no sé. Todo lo convierte en canción, porque su vida es una canción. Ah, bueno. ¿Tú cómo te llamas? No estamos hablando de mí. Saida quiere ser canción. Saida quiere ser canción. Si fuera canción, ¿qué canción sería? Pues esa. Saida quiere ser canción. Saida quiere ser canción. No. ¿Y cuál sería la mejor vista? ¿Cuál sería el mejor punto para que viera la... ¿La ciudad de Toronto? La ciudad de Toronto. Ahí, donde te deja el ferry, que es en la parte central de la isla, caminas un poquito hacia el este. Yo creo que es la parte donde más te vas a encontrar el lugar despejado, sobre todo que no hay árboles, para que no estén ahí, no se hagan las hojas ni tus fotos ahí y todo eso. Las hojas. Sí, porque si no, luego hay un chorro de árboles de ahí, pues no. ¿Qué es eso? Entonces, en esa parte... Son los árboles de la isla. Pues sí, pero pues, ¿para qué sale la foto? ¿Para qué los quieren esa foto? ¿No? ¿No están invitados? No, no pagan. No pagan derecho de autor. Ay, ok. El lago y los patos y el barco y todo eso. Ay, hay unos gansos también muy bonitos. Ah, y cisnes. ¿Te vuelves a... Cisnes. ¿No me encontramos cisnes? Bueno, es lo que quise decir. Cisnes. Pero me equivoqué de pájaro. No me equivoco. Ah, ok. No, pues antes no dijiste, no sé, un sopilote. Bueno, eso ya es mucha diferencia. Sí, ¿verdad? No, cisnes. Había cisnes blancos, ¿sí, verdad? Sí. Bonitos. Sí, muy bonitos. Dos, así que hacían un corazón. Sí, ay, ay. ¡Qué romántico! ¡Híjala! Pero bueno. Este, ¿qué más encontramos en la isla? ¿Qué más encontramos? ¿Qué lejos? Ah, no, me preguntabas de las mejores vistas. Ah, sí. ¿Cuál sería el mejor punto para... Ay, el atardecer. El atardecer, sí, sí, sí. El atardecer más bonito. Si tienen chance, bueno, en la isla se pueden quedar todo el día. Se pueden pasar desde la mañana, andar por allá paseando, o incluso ir al restaurante, Sí, bueno. El restaurante, este... Llevar tu picnico. O llévanse su... Sí, llévanse su... Su lonchecito ahí, su... ¿Cómo dice la raza del centro de México? Su itacate. Itacate. Sí, 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 es una palabra que... Que yo aprendí. Sí, sí, sí. Sí, sí, aprendimos. No, o sea, ya le decimos que... Lleva el lonche. Lleva el lonche. ¿Cómo dicen allá en tu gancho? No, pues lléva el lonche. Lleva el lonche. Lleva el lonche, sí. Llévate tu lonche. Sí, sí. Tu, 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 tu... ¿Cómo le llaman esto? El topper. El topper. Tu, 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 tu. El topper. Tu, 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 tupper, güey. El topper, sí. Acércate más al micrófono. ¿Cómo se dice que se escuchen? Feliz cumpleaños a ti. ¡Ahhh! Feliz cumpleaños a ti. Anita se acordó. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Muchas gracias, Anita. ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay, cumpleaños a ti. ¡No! ¡Sí! ¡Ya no me acordaba yo de eso! ¿Ah, no te acordabas? No, no me acordaba. Es que ya no se quiere acordar. ¿Cuántos? No, no me quiero acordar. No, pues... ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Veintitrece! 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 ¡Sí, veintitrece! ¿Veintitrece? ¡Veintitrece! ¡Veintitrece! ¡Veintitquince! ¿No conoces ese número? No conoces ese número. Sí, ese número... Antes del veinticatorce. ¿Qué no se fue? No, por ahí, por ahí. Tayocho, por ahí. Tayocho, ya ni me acuerdo. Parezco veintiuno, pero no. Mira, mejor no digo lo que me dice mi marido a veces. ¿Qué te dice ese hombre? ¿Qué te dice ese hombre? Es tremendo. Estamos en una hora familiar. Ya no más. Ya no más. Qué bonito pastel, mira. Mira, híjale. Con mucho cariño, con mucho amor. Ahorita le vamos a entrar al pastelito. Sí, claro, échale. 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 Eh, muy rico. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué tal? Aquí es lo mexicano. No, 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 no hubiera cabido la venta ahí. Ya, un chorro. Un chorro. Entonces, aparte de los cumpleaños. Aparte de los cumpleaños. Sí, hombre, que se me ocurren hacer un 3 de octubre. Qué barba. Sí, qué ocurrencias. Qué ocurrencias. Qué barba. Pero aquí estábamos tú. Pero bueno, yo fui la afortunada. Ah, sí, eso sí. Eso sí. Eso sí. ¿Qué hicieron el fin de semana? ¿Eh? ¿Qué hicieron el fin de semana? Ah, decimos, decimos, decimos. A ver. A ver, a ver, a ver. Acuérdate. Ay, pues mira, tuvimos el placer de tener una hermosa boda, la unión de dos personas. Y rabia en amor. ¿Eh? Yo creo que por ahí las vieron en nuestras, este, historias de Vago por Toronto y también en las 12 Líneas TV. Las mismas personas que tenemos aquí enfrente. Ajá. Un par de personas maravillosas. El amor que al fin escuché, que sí hablaba. Que sí hablaba. Ah, sí habla. Sí habla. Y de nuestra querida Anita, nuestros productores aquí que nos tienen mucha paciencia. Mucha paciencia. Y nos tienen un buen sentido, bien amasta, con pastelito, bien rico. Me da, sí, sí. Me da, no. No, pero les deseamos lo mejor en esta nueva aventura, chavos. Gracias. La verdad es que uno que ya tiene, nosotros que ya tenemos algunos añitos acá juntos. ¿Cuántos? Algunos añitos. Híjale, este. ¿Cuántos? ¿Eh? ¿Cuántos? Uy. 15 puntos y 13 de casados. Ay, lo contesto luego, luego. Eso, eso. Eso. Lo hubiera dejado, ¿verdad? Lo hubiera dejado. Eso, eso. Uh, uh. Mira, solo, ¿por qué es tu cumpleaños? Dije, ay, no voy a ser tan mal el día de hoy. Como, madre mía. Pero pregúntame mañana y ya dejo que él responda. Híjale, no. No, pues, pero fue el 2006, ¿no? Es que me acuerdo de la fecha. Me acuerdo de la fecha. No me acuerdo de cuántos son, pero sí me acuerdo de la fecha. Me acuerdo de la fecha. Y se acuerda que ha sido como, ha pasado el tiempo. No, han sido, no, han sido, ha sido como, sí, han sido como 10 minutos. Casi, casi. Sí, es. Bajo el agua. No, no es cierto. Acuérdate cuando hicimos de allá para acá el carro y de aquí para allá puede ser más largo. Híjole, no, mejor. Pero ya puede ser más largo. Ahí muere, ahí muere mejor. Ahí muere, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Entonces, ahí para... Todo lo mejor para ustedes, por favor. Así es. En esta nueva aventura que están comenzando juntos. Bueno, recomenzando, ¿no? Porque ya se habían conocido un poquito antes. Sí, sí, ya teníamos tres años. Tres años. Entonces, pues ya nada más les falta el resto de la vida. No, no, no. El resto de la eternidad. Ay, qué romántico. Es solo porque es su cumpleaños. Sí, verdad, sí. También las bodas. Aparte, sí, sí, sí. Híjole, me pongo cursa. Me pongo cursa. Bueno, ¿y nosotros en qué estábamos allá? ¿En qué estábamos? ¿En qué vamos a ir a la isla? ¿No, ya acabamos? No, ya fuimos a la isla. Bueno, ¿y a dónde más vamos? Ah, pues a dónde más... ¿A dónde más me han invitado? La turistía de acá en Toronto. Ah, y otro lugar que me fascinó fue Casaloma. Ah, el castillo. El castillo Casaloma. Qué lujo, qué derrame de dinero. ¿Para qué queremos tantas habitaciones? Qué fastuoso. Tantos carros, tantos... Tanto de todo. De todo, de toda. Pero pues ya ves, lo que pasa es que Casaloma es una mansión que construyó el empresario Henry Pellet. Henry Pellet, ¿verdad? Henry Pellet. Para su padre y para su esposa nada más. Nada más con 98 habitaciones. ¿Qué? Sí. Sí, garage, jardines. Es inmensa la propiedad. Es el único castillo en la... Bueno, es una mansión tipo castillo en Toronto. ¿Y el día qué es ahí? Es un museo. ¿Es un museo? Es un museo. Cuando este empresario lo construyó en 1917, por ahí, ¿verdad? Por ahí. Y después, tiempo después cae en Mangarrota. Se le fue mal económicamente. Y la ciudad de Toronto le confiscó la propiedad porque había muchos impuestos. No podía pagar. Ajá. Un tiempo estuvo abandonada la propiedad. Y luego después la ciudad de Toronto la remodeló completamente para hacerla un museo. Y hoy en día es un museo. Ajá, ajá. Todas las... En octubre tendrán los túneles hacen ahí cosas así. Sí. Ah, sí. En los túneles. Siempre hacen. En los túneles hacen los de... Skate Casaloma. Skate Casaloma de Halloween. Skate Casaloma de Halloween. Es que sí, esos túneles están... Bien teátricos. De hecho, cuando yo los visité y cuando visitamos, él iba atrás de mí y yo me adelanté. Y los túneles están así como que oscuros. Y alguien abrió una puerta. Y yo... Ajá, 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 ajá. Ya le andaba. Sí. Pero era una persona que era de ahí mismo del museo. Pero sí está bien tétrico. Pero ya sabía de los que hacen esas... Agua cayendo así en gotas, oscuro, en medio luz, nada más. Y túneles, sí está bien. De hecho, sí me he grabado muchas películas ahí. Sí, sí, sí. Una de las de Harry Potter se grabó ahí. Por ejemplo. Matrix, series de televisión. Sí, es que tiene una biblioteca, también una colección de libros inmensa. Los Jardines. Los Jardines, una maravilla de Jardines. Tiene colección de autos. Ah, y la colección de autos. De autos antiguos. Tienen también... Alberga lo que es el museo de las chicas Boy Scouts de Toronto. Oh, sí, también. Y el museo de los Riflemen de la Reina. También porque Henry Pérez pertenecía. También porque Henry Pérez pertenecía a esa agrupación del ejército, de los Riflemen. De los... ¿Qué piensan de como carabineros? Como fusileros. Fusileros. Fusileros de la Reina. Exactamente. Entonces, también alberca el museo de los fusileros de la Reina, del regimiento de fusileros de la Reina aquí en Toronto. Entonces, ahí también pueden encontrar todo eso. Son tres pisos, ¿no? Y pasas de una habitación, de una habitación, de otra habitación, de otra habitación. Y todas se conservan lo más originalmente posible. Con todos sus modelos originales. Teléfonos. Tiene como 100 teléfonos, ¿verdad? Y imagínense una casa en 1917 con 100 teléfonos. Wow. Hasta en el baño. Sí. Claro, de esos... De esos como este. No como este, ¿verdad? Pero así de estos que le quitaban la de esta y le ponías ahí los... Sí, sí, sí. Sí, sí, de esos tipo de teléfonos, sí. De esos y los dos baños que tenían también, las tinas grandísimas. Sí, sí, para la época era súper, súper lujoso. De hecho, tenían sirvientes, las personas que trabajaban con ellos. Y todo el mundo quería estar de sirviente ahí. Pues, ¿qué no? O sea, vivían de lujo. O sea, no me pagues con que me dejes vivir ahí. Para trabajar. Para trabajar, exactamente. Sí, de hecho, la pareja cuando se mudaron, no estaba terminada. No, no estaba terminada todavía. La alberca, es que la alberca no estaba terminada. Pero bueno, tuvieron que mudarse así. Así es. La alberca, hubo un estudio de boliche. Un salón de boliche. Un salón de boliche también. En la boliche, sí. De hecho, la alberca la transformaron hoy en día. Es, es, sí. Hoy en día es la sala de cine. Una sala de cine. Le hicieron una sala de proyección de cine. Sí. Entonces, hay un documental sobre Casaloma, sobre la historia de Henry Pellet. Y ahí en el museo lo están constantemente pasando. Sí. El documental. Para quienes quieren saber un poquito más de la historia de toda la casa. Entonces, vas a las butacas, te sientas a un lado del restaurante, te puedes comprar tus palomitas. Y te pones a ver el documental. Sí. Está bueno. Y la alberca está, sí, está empezada. Está en construcción a medias. Y ahí hicieron el proyector y las butacas. ¿Cuánto dólares? ¿20 dólares aproximadamente? Más taxas. Más taxas. Sí, como quieras, este, cheque el precio antes de ir a la página, pero sí, esto, creo que... Por allá del precio. No, creo que incluye el parquín. El, si eres vistante del parque del museo, el incluye, si nada más vas a turistear o algo, entonces sí toca pagar, toca pagar pagar. Sí, si vas, este, solo a tomar fotografías, solo puedes tomar por la parte de enfrente del castillo, no puedes accesar a los jardines. Tiene también unos jardines impresionantes y una vista a la ciudad de Toronto. Ah, y algo que no, es algo que usted vio comentar. También el lugar lo rentan para bodas, para eventos sociales, eventos diplomáticos, culturales, artísticos, exhibiciones. ¿Y tiene un restaurante? ¿Y tiene un restaurante también? ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ahora la de Casaloma. Solo traemos ideas. Sí, y tiene un restaurante también con una colección de vinos también muy grande y única aquí en el Canadá. Sí, algo costosito, pero así como que si quieren lucirse ahí o cometieron un gran error, pues ahí, para que se reconcilien en lugar de flores. Ay, lo bueno que lo tienes en la lista. Ay, claro que sí. Bueno, nos vamos a comerciales y seguimos. ¿Perdón? Ah, no, no, perdón, ya, yo estaba entendiendo mal acá. ¿Cuál es el proyecto que ahorita viene después de la temporada de primavera-verano? Ahora que viene el otoño-inviado. De vagos, seguimos de vagos. Ah, no, por supuesto. Otoño es una época muy bonita porque en otoño pues tenemos lo que cambian el color de las hojas. El clima. El clima, los colores. Bueno, el clima, los colores. En Toronto apenas está empezando a cambiar. Ya cambió el clima, ahí van las hojas, ahí van algunos árboles y ya cambiaron de color, pero ya en una semanita más, dos semanitas más, ya en Toronto se va a estar precioso. Así va a estar por hasta noviembre. Noviembre, más o menos, sí. Noviembre, ya es de noviembre, a lo mucho, sí. En otras partes de Canadá ya, por ejemplo, Montreal, Quebec, ya cambió el clima, ya los árboles ya están de colores. Allá cambió un poquito antes. Y nosotros pues ofrecemos tours precisamente para ver los colores de los doños. Aprovecha antes de que llegue la nieve. Vamos a, principalmente en Niagara, pero tenemos a abrir uno esta temporada para Algonquin Park. El parque, el parque provincial de Algonquin, que están, son dos horas y media al norte de Toronto. Sí, solo por temporada. Solo por la temporada, porque nos han estado pidiendo, oye, queremos ir a Algonquin para los colores de otoño, muy padre, entonces vamos a ver. Lo que los vagos pidan. Lo que los vagos pidan. Así es. Ahí lo armamos, lo armamos para ustedes. Y si desean más información, este, acerca de los lugares turísticos, porque nos faltaron muchísimo más por mencionar, y lugares donde pudieran ir a comer también, pueden encontrarlo en la página de Facebook de The Vago por Toronto. Ahí está toda la información con sus links respectivos de Google Maps para que lleguen sin ningún problema. Y nomás le dan el click al Google Maps y saben usar la aplicación. Sí. Es muy fácil, muy amigable. O sea, ahí les dice cómo llegar ya sea en auto, ya sea en transporte público, ya sea caminando, ya sea en helicóptero, en... no, no es cierto, no. No, 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 no. O sea, ahí, este, cualquier pregunta, si saben de algún otro lugar que se nos pasó por ahí, este, añadirlo. No, hay muchísimos lugares. Póngalo ahí para que la lista se vaya haciendo. Hay muchísimos lugares, ahí pusimos, ahí pusimos bastantes lugares. Sí, sí. Pero sí, pues nos faltaron muchísimo más. Nos falta más. Hay quienes nos dicen, no, es que le faltó tal. Y el gusto se rompen géneros. Claro. Sí, exacto. Lo que me gusta a mí, a lo mejor no le puede gustar a Zayda, o a través, entonces, o a ustedes, que digan, no, es que a mí no, eso ni es ni turístico. Por ejemplo. No. A mí me gusta más esto. Ah, bueno, pues ponle, ponle ahí el comentario y ahí lo agregamos a la lista, por total. Sí. Ahí la lista es para todos. Ahí quien decide, este sí, este no. La lista de los vagos. La lista de los vagos. Sí, todos los vagos, pongan su lugar favorito. ¿Y en el invierno? ¿Y en el invierno? En el invierno. Aparte de Niagara Falls, que es todo el año, tenemos un tour de un día. Salimos tempranito de Toronto y vamos al resort de Blue Mountain, que es el tercer resort de invierno más importante de Canadá. El primero más grande es el de Whistler, ahí pegadito a Vancouver. El segundo es el Mont-Tremblant, una hora y media al norte de Montreal. Y el tercero es el de Blue Mountain, dos horas al norte de Toronto, ahí pegadito a Collingwood, Ontario, muy cerca de Wasago Beach. Sí. Ahí, este resort tiene un programa para principiantes, para personas que nunca en su vida hemos esquiado. Bueno. Debe decir, han esquiado, pero... Bueno, intento. Bueno, intento. ¿Le intenta tu cuenta? Sí, no, no, sí, sí, también nosotros intentamos. Pero, sobre todo para quienes nunca han esquiado, entonces ellos ofrecen lo que es este programa, que se llama Newbie, Newbie Program, que te ofrecen lo que es la renta del equipo, clases con el instructor, quien te enseña desde cómo ponerte los esquís, paso, pasito, baby steps, como le llaman en inglés, y luego la colina de principiantes y una colina pequeñita, y luego ya la colina un poquito más mediana de principiantes, y te incluye también en el costo, lo que es el uso de instalaciones por todo el día, la renta del equipo y la clase con el instructor. Y lo que nosotros te ofrecemos, pues aparte de estar tesorando en todo el proceso, el traslado desde Toronto, ida y vuelta. Vamos, salimos en la mañana y regresamos en la nochecita. ¿Se puede decir el costo de por persona o...? Es dependiendo. Es dependiendo, porque estamos esperando que las fueran nuestros precios de esta temporada. Como todavía no, si tenemos los costos de la temporada pasada, pero si los decimos, nos van a decir, oye, es que tú me dijiste. El año pasado anda por ahí en $135 dólares por persona, ya con impuestos, y el adulto. Ajá, en temporada alta y en temporada baja es un poquito más barato. También cambia entre fines de semana, si es slow weekend, si hay torneos, si hay torneos de esquiar, cambia el costo. Cambia el costo, exactamente. Pero sí más o menos de $135 es lo que tiene el costo del resort, más el traslado de nosotros. Pero ahorita vamos a esperar a ver cómo viene esta temporada, a ver también cómo viene el clima, a ver cuándo vamos a empezar. ¿Algunos días específicos? Nosotros lo ofrecemos generalmente los días sábados para grupos mixtos. O sea, conformamos los grupos de personas, desde 7 hasta 13 personas. Esos son los días sábados y entre semana para grupos de amigos, grupos de familias que dicen, oye, no, es que no queremos ir con el resto de la raza, nos queremos ir con nosotros solos, listo. Ahí sí, cualquier de la semana, de lunes a viernes. Es la ventaja, hay quienes juntan su grupito y dicen, no, ya me junté mi raza y nos vamos a ir, queremos irnos a esquiar, listo, vámonos. Igual, familias, etc. Ay, ¿les puedo contar una anécdota? Ándale, por favor. ¿La anécdota de tu acuerdas? ¿Cuál, cuál, cuál? ¿La anécdota del amigo, de nuestro amigo Raúl? Ay, perdón, ya te voy a malconear, te voy a malconear, pero es que no me lo podía aguantar. Cuéntale, cuéntale. A ver, cuéntale tú, tú, tú. Ah, bueno, esa temporada pasada tuvimos el gusto que nos acompañara por ahí Rulo Rulo, Raúl, nuestro buen amigo, y nos acompañó por ahí al Resor de Blue Mountain, él quería hacer un video acerca de, junto con Isaías también, por ahí que nos acompañó, entonces se fueron con nosotros para filmar su video de lo que es el Resor de Blue Mountain y se les ocurrió, o no, a Raúl se les ocurrió la idea de filmar, de tomar fotografía y video desde la silla teleférica, pero no es de, pero no la de los principiantes, la de los expertos. O sea, la más alta. La más alta, sí, para subirla con una madrana. Lo único detalle que Raúl no sabía es que para utilizar la silla teleférica no se puede bajar en la silla teleférica, nada más se puede subir. Entonces, estando ahí arriba, se dieron cuenta que no se podían bajar por la silla teleférica, se tenían que bajar esquiando. Esquiando. Ajá. Entonces, para un principiante, para un principiante no es nada recomendable bajarse esquiando por la cadena de expertos. Entonces, ahí Raúl y Isaías tuvieron que utilizar sus mejores artes, este, el ingenio mexicano, para poder bajar ahí entre los, entre los árboles o ahí un poquito ahí, incluso a Raúl le ha ido a una niña por ahí a bajar, entonces, pero bueno, se la pasaron muy, muy padre, este, y, pero que no les pase, por favor. Y ahora, de hoy en adelante, después de esa anécdota, lo que hacemos es que les decimos a la raza, hey, por favor, no, no se suban a la colina de expertos, porque les va a tocar bajarse esquiando. Entonces, ahí, nada más como, como dato. Listo. Bueno, entonces, vamos a despedirnos de nuestros amigos. Fue, fue un placer estar aquí en el estudio. Por supuesto. Muy a gusto. Muy rico. Chao, chao. Un poquito tarde, pero. Pero sin sueño. Sin sueño. No, no, no. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana, a ver a dónde andamos. Sí, a ver dónde. ¿Aquí, allá o a Cuyá? A Cuyá. Chao, chao. Adiós. Listo. Adiós. 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 Adiós.